Música Toda la princesa femenina Todo el encanto de la mujer ¡Auncín, mi negra! ¡Guardia de Turcupino! ¡Auncín, mi negra! ¡Auncín, mi negra! ¡ anticipating that! El corazón, el corazón, que no guardaba, toda mañana, mi corazón, es peligroso, me pide que estar muy bien cuidado, hasta lo ve, si no has robado, cuídame, quédame, bésame, bésame, mi corazón, es peligroso, por tu una vez, voy lastimado, cada año, si no has robado, cuídame, quédame, bésame, 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 bésame Ahora vas a sentir el poder de la música que va a volar. La música que va a volar. La música que va a volar. Bien, guardianes de Urcupiña estuvieron con nosotros, deleitándonos y haciendo la serenata de nuestra madre Urcupiña. Un aplauso grande para estos chicos. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva! Y ya tenemos... Bien, los chicos de la zona oeste, el Ministerio de Santa Rita, de Villagüeme, de La Loma, quisieron estar juntos aquí para poder compartir con esta hermosa fiesta nuestra madre de Cupiña. Van a regalarle un par de temitas, luego viene el primo de la casa, no sé si ya está preparado el muchacho por ahí.